Miren el pescadillón que pegó el tocayo ahí, las de invierno, pero pescadillón de arriba de kilo, impresionante, impresionante, como siempre, yo mire, como siempre, como siempre, como siempre, tengo un cacho de pejerrey ahí, impresionante, miren, miren lo que es esto, bueno, tengo el zoom metido y no se puede ver, impresionante tocayo, espectacular, espectacular. Vamos a ver, por ahí vienen, por ahí vienen de la anchoa, mirá, y yo de paso les quería mostrar todo el tiempo real acá, miren el pedazo, el pedazo que se ve de escadillón, uno de los más grandes, a ver si puedo levantarlo, no puedo levantarlo, me da el nylon, mirá tocaso, con la línea variada. ¿Qué tenés? A ver, con la línea variada, ¿todavía agarraste? No, se me fue. Miren, miren lo que es este. Miren el pedazo. Mirá, mirá la bolsa. Que bestia, miren, justo cuando estaba firmando el tocayo, miren, miren que mangueira. Mamá. Miren, 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 miren. Música Uy, que pedazo de bestia, que carré que justo cuando estaba levantando, mirá, la pescadilla Pescadilla, a ver si me agarra, mire que pescadilla No sabes el pejerrey No tenías nada de pescado en el primer callo vos, no? ¿También te pones la onda? ¿A poco? No. 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 Combiná. Combiná pescadillas, Juanma. Pejerrey que le pasan cuando subía la pescadilla. Increíble. Qué pejerrey que vi subir cuando levanté la pescadilla. ¿Estás subiendo el aparejo? No. Te siguió el aparejo que tenía carnal. Impresionante. Pensaba que era otra pescadilla. Qué pesca. Qué pesca. Tiene que venir el megrito. Te matirá, ¿no? Me quedó pendiente la palometa. Qué pesca. Qué pesca. Qué pesca. Qué pesca. Qué pesca. Qué pesca. Cuántas especias. Lo que les digo yo. Cuantas especias. Cuántas especias. Tengo que ver. Tengo que ver. El agua naszym cubal, y 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 apreciar y 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 yo tengo un video que pesqué una negrita tirándole de fondo pero era así tengo un video ahí mismo pesqué una negra una morita lo que pasa es que se mueve más en el canal que por toda la ave y 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 Lo vi justo que venía mansito, es muy lindo, es un mescardón de los lindos, mangueira, es pura raza. Lo vi justo, este es lomo verdoso, mangueira lomo verdoso. Miren lo que es esto, que belleza de mangueira, lo vi justo, que era una fuerza, miren lo que es esto, dejerrelle hermoso, trago todo el camarón, lo vi justo a través del agua verdosa, que linda, que linda, lindos ejemplares, mira que es esto. No hay pescadillas. ¿Pescadillas? Yo acá tengo una corvina, sí es una corvinita, es muy grande, pero es una corvina al fin. Una gatufa. Corvina, y allá me parece que tengo un pez de rey. A ver... A ver... ...queña media tragadita, me la quedo. muy tragada, estoy tratando de sacarle el anzuelo voy a levantar el tema del pejerrey porque ya tengo unos cuantos voy a hacer un tiro mas a la que esta sanción una mangueira que corrida que pegó rápidos son algunos se ha dado una pesca de pejerrey fabulosa esta semana que viene que pesca de pejerrey apenas de la boya voy cortando con la pesca de pejerrey por cualquier cantidad de aparejo con una boya es un aparejo que debe tener metro y medio no, es un metro un plomito pasante muy efectivo si lo quieren de aparejo buena pesca tarnada en la boya el esmerillón y un plomito pasante en la ultima brazolada y 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 ¡Gracias!